El arquitecto Hernán Gómez Amaro es nacido en Villa de Baca, Yucatán, es licenciado en arquitectura, alumno fundador y egresado de la primera generación de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Autónoma de Yucatán, 1973-1979. Dentro de su experiencia académica ha sido docente de tiempo completo desde 1979 hasta la fecha, titular de asignaturas del área de diseño, tecnología y teoría. Es profesor desarrollador de tecnologías alternativas para la vivienda, como el sistema EGO de techo de bóvedas Carpanel del Ferrocemento y PET, sistema de techo de bajareque para edificaciones del ámbito rural y prototipo de vivienda por autoconstrucción de concreto ciclopio con moldes metálicos. Ha sido coordinador del Programa de Desarrollo Urbano Municipal de Río Lagartos durante el 2012, del Servicio Social Jóvenes en Acción para atender a damnificados del huracán Isidoro en 2002 y del Programa de Desarrollo Urbano Municipal de Isamal, Yucatán durante el 2001. Dentro de su experiencia profesional ha dirigido la obra y ha proyectado parte de la Comunidad Turística Rural de Pichilá en Isamal durante el 2013, la Escuela Preparatoria de Interacción Comunitaria de la Universidad Autónoma de Yucatán en Mérida durante el 2008, de la Escuela Primaria Unitaria Alternativa de la Esperanza en Chemash, Yucatán 2008, de la Reserva Biocultural Axil-Kiwik en Ushkuzkap, Yucatán durante el 2005, del campus Tizimin de la Universidad también de Yucatán en Tizimin, la Universidad Tecnológica Regional del Sur en la ciudad de Tecac y Universidad Tecnológica Metropolitana en Mérida durante 1999 al 2001, ha sido proyectista y constructor de conjuntos habitacionales, viviendas y edificios de equipamiento urbano en diversos municipios del Estado durante 1980 hasta la fecha, como también las Haciendas Acalá de Isamal durante el 2011, Comchen Martínez de Motul en el 2009, del Palacio Municipal Valladolid en 1992, Pechanche Mérida en 1986, la Primaria Centro Educativo Piaget de 1986 a 1988, Blanca Flor en Campeche en 1981 y residente de la Restauración del Teatro José Peón Contreras en Mérida en 1980 y el Plan Maestro de la Unidad Deportiva Cuculcán en Mérida en 1980. La conferencia que nos presenta el maestro el día de hoy es la enseñanza, servicio, aprendizaje sirviendo, los dejo entonces. Gracias. ¿Es este micrófono? ¿Llego allá? ¿Me oyen así? Hay que acercarlo. ¿Se puede? Salud. A ver, ¿sí me oyen? ¿Sí? Bueno, si no, me acerco un poco más. Bien, muy buenas tardes. Pues muchas gracias allá por acompañarnos en este evento y comentábamos en la plática de sobre mesa una serie de puntos y ayer también, pues para mí fue muy importante estar en la presentación de todas las ponencias y a partir de eso, pues ahorita intenté, ya se fue, se fue la imagen. No, la imagen allá. ¿El proyector? Bueno, en lo que lo conectan. Entonces les decía, ya viene, ok. Les decía que, pues hice una serie de ajustes en el orden de la presentación y esto pues fue con la idea de transmitir de mejor manera la experiencia. Sustantivamente es el evento en el cual participo como docente de la Facultad de Arquitectura con cuatro grupos diferentes de alumnos en un trabajo realizado en Izamal. Esta experiencia pues es muy interesante para mí porque es la primera vez que pueden coincidir en un solo trabajo alumnos tan diferenciados. Tuve alumnos de nivel terminal, del nivel intermedio y del nivel inicial en materias diferentes. Y el experimento pues para mí fue también nuevo de insertarlos a un trabajo concreto que tenía tiempos y compromisos de entrega. Esa es una componente del trabajo. Y el otro, que también es importante, es el relativo a partir primero en dos fases. Es una primera fase, el proyecto que nos lo encomiendan, desarrollamos la propuesta, se entrega para que lo construyan, arranca la construcción y a medio de construir nos llaman porque no pueden seguir. Y terminarlo. Entonces ahorita voy a leer en una primera intervención. ¿Se pudo? ¿Será mi máquina? ¿Ya está? En una primera, en un primer orden voy a dar el contexto en lectura de los referentes de ese proyecto y cómo se fue desarrollando. Y voy a tratar de ambientar con imágenes, es lo que estamos tratando de hacer ahorita aquí, la presentación. Y en el cierre voy a presentar, si se puede. Ah, muerto. Bueno, yo creo que empiezo a leer en lo que intentamos arreglar el problema técnico. Pichilá es una comunidad, a ver, para empezar el antecedente, la Universidad Autónoma de Yucatán tiene una reconocida presencia en Isamal y esta presencia, ahí está, aquí lo tengo, y esa presencia la ha construido y logrado con trabajos de alumnos y maestros en proyectos diversos desde el rescate integral de su imagen urbana en 1992 hasta Comunidad Turística Rural Pichilá en 2013. Pichilá es una comisaría de aproximadamente 600 personas que viven en condiciones de alta marginación y que dista 4 kilómetros al sur de la capital del municipio, que es el pueblo mágico de Isamal. Su actividad económica básica es la agricultura de subsistencia y quienes la habitan complementan su ingreso con trabajos asociados a oficios que la gente en edad productiva realiza en la cabecera, en Mérida o en la Riviera Maya. La localidad está emplazada en 25 hectáreas de territorio ejidal, conformado por zonas de monte alto, de selva baja caducifolia, huertos ancestrales y extraordinaria biodiversidad que cobijan a su población en condiciones de hacinamiento, en 170 viviendas con precarios servicios básicos de luz, agua, drenaje, fogones y equipamiento. También es recipiendaria de grutas que entrelazan en pasajes subterráneos distintos sectores de su territorio. Tiene una noria y un cenote que están asolvados. Posee un monumento religioso del siglo XVIII que conserva habitables, crujías y corredores en planta baja y el camarín en planta alta. Los muros y fachada de la nave principal, aunque destechada, están en buen estado de conservación, estabilidad y firmeza. Nuestro objetivo fue realizar un diagnóstico de la localidad para concluir un primer proyecto y obra para dotarle de servicios e infraestructura que le impulse y transforme en un destino de turismo comunitario. Es decir, que el flujo turístico genere una actividad solidaria que propicie la interrelación de quienes la visitan, genere con la comunidad y ayude a complementar su economía. Considerando la riqueza de su contexto natural y el valioso patrimonio que encierran las comunidades de Isamal, en particular de la comisaría Pichilá, desarrollamos un proyecto bajo el enfoque temático de parque etnobotánico. De esta manera, conjuntamos esfuerzos para la conservación y aprovechamiento de su entorno vegetal, mediante la participación consensuada de sus miembros, para clasificar y utilizar la flora para alimentación, medicina tradicional, ornato, en forraje o maderable. Esto permitirá consolidar esa componente del ámbito natural para su confort ambiental y como un atractivo turístico que complemente los procesos productivos y pautas culturales de su vida comunitaria. En 1994, las autoridades municipales y el cronista de Isamal solicitaron a la Facultad de Arquitectura apoyo para que alumnos de Servicio Social realizaran propuestas de imagen urbana, dotación de servicios sanitarios para el convento, opciones alternas de abasto y, en general, proyectos para promover la conservación de su patrimonio histórico. Tomando como modelo el trabajo académico que desde 1986 se realizaba en algunas ciudades del Estado y principalmente en Mérida, integramos alumnos de talleres de proyectos a los grupos de Servicio Social para realizar esta modalidad de extensión universitaria desde 1992. Alumnos del octavo trimestre del taller terminal y de Servicio Social, como parte de su tarea académica, concluyeron propuestas de mercados de barrio para desconcentrar la compleja actividad de abasto que tenía su mercado municipal, proyecto para dotarle de servicios sanitarios al convento y el proyecto Rescate Integral de la Imagen Urbana, que incluyó levantamiento, registro fotográfico y propuestas arquitectónicas de su centro histórico con las que inició su rescate. En agradecimiento a la participación de la facultad en estos trabajos, las autoridades estatales y municipales le donaron un predio en la calle principal del centro histórico para alojar allí la primera extensión de la UADI, la Universidad Autónoma de Yucatán, fuera de Mérida, inaugurada por el gobernador, el rector y el presidente municipal de Izamal el 13 de mayo de 1997. Leo esto porque creo que sí es muy importante y pues esto bate acorde a lo que han leído los que me antecedieron. el conocimiento pleno del sitio y también la identidad que la gente del lugar adquiere y la confianza con maestros, con alumnos, en general con todo el personal de nuestra facultad. Comunidad Turística Rural Pichilá, proceso de elaboración del proyecto. En octubre de 2013 fuimos convocados para realizar una operación alternativa al proyecto. Parador Turístico Pichilá ¿Las tengo? Pero están en tres o cuatro archivos porque hay información técnica y hay imágenes. O sea, tengo... Wow, lo tendría yo que volver a programar. Está mal la computadora, ¿no? ¿Y no la está reconociendo el proyecto? ¿Qué es el proyecto? Bueno, si me la pasas allá, yo intento. Lo que pasa es que esa no la sé manejar. Bueno, en lo que sigue. Bien, la propuesta oficial a la que me refiero era un planteamiento plenamente urbano. La propuesta de este parador turístico que inicialmente nos entregan era una propuesta convencional en la que se privilegiaba el roce comercial del edificio con la vialidad principal sin considerar que esa ubicación obstaculizaba la integración espacial con su esplanada central la cual aloja los principales edificios y actividades del pequeño poblado. Iniciamos nuestra participación bajo los siguientes referentes y esto también va muy en el orden de lo que los participantes y ponentes han vertido a la mesa. Uno, la localidad está cobijada por una frondosa vegetación evidente y perceptible en vialidades y solares de toda la comunidad la cual le provee insumos diversos y calidad ambiental. Es impactante que tú llegas al sitio, no tenemos las imágenes, ojalá que se puedan ver, es todo verde con árboles muy densos y en la visión aérea también es totalmente verde. Dos, el polígono en el que propusimos ubicar el proyecto es una parte menor del territorio central del poblado en el que se encuentran emplazadas la mayor parte de su equipamiento, iglesia, comisaría, parque infantil, cancha multifuncional, primaria, jardín de niños, pozo público, planta de agua potable y el espacio para festejos tradicionales que es indispensable para realizar corridas, gremios, bailes, etcétera. Tres, en el sitio de emplazamiento del proyecto existían vestigios de una primera obra que operó exitosamente como centro de contacto turístico hasta el 2005. La cuatro, la población masculina, y esto es muy importante, guarda relación también con las que hoy me antecedieron, la población masculina en edad productiva dedicada a labores del campo tiene muy pocas opciones de trabajo allí, limitada preparación y capacitación para realizar trabajos de edificación. La población femenina en edad productiva realiza labores domésticas, incluyendo la obtención de leña y trabajos artesanales muy rudimentarios para complementar su precaria economía. La población infantil en edad escolar hasta complementar la primaria asista a clases y permanece en las instalaciones educativas hasta después de almorzar, la escasa población estudiantil de jóvenes en educación media y media superior tienen que viajar de la ciudad de Isamal a la ciudad de Isamal o a otros municipios para continuar su preparación académica. La población estudiantil de la localidad solo tiene una muy limitada consulta en línea y bibliográfica en un local con filiación partidista equipada con dos computadoras básicas y un pequeño anaquel de libros. Hay una creciente población de niños, jóvenes y adultos mayores que ni estudian ni trabajan ni tienen ocupación. Y destacaba el punto porque nuestro usuario es sumamente complejo y esta es una parte importantísima de la descripción del usuario del proyecto. Cinco, la comunidad de Pichilá carece de servicios básicos de salud para cualquier consulta médica depende del traslado y atención de los enfermos a Isamal que está a cuatro kilómetros o al vecino municipio de Sutsal que está a tres kilómetros. Hay dos personas habilitadas para asistir partos pero ninguna está en funciones. Existen cuatro personas gracias ahorita intento existen cuatro personas con capacidad con discapacidad y problemas a ver cuatro personas con discapacidad y hay problemas de obesidad en buena parte de la población adulta con signos de desnutrición y algunas enfermedades degenerativas en la población infantil. Seis, Isamal por su jerarquía historia y situación geográfica atrae periódicamente un número muy importante de creyentes de todo el Estado quienes realizan peregrinaciones, gremios, baquerías, corridas y eventos que propician importantes flujos de turismo religioso interno en uno de cuyos accesos una de las entradas principales al sitio principal que es Isamal pasa por la localidad de Pichilá siete de las 170 viviendas registradas en el poblado 18 carecen de servicios sanitarios en 40 sus biodigestores no funcionan 45 viviendas no tienen fogón y solo en 34 de las 170 hay fregadero el poblado y sus casas carecen de tratamiento alguno para disposición de residuos sólidos urbanos o domésticos ocho nuestra propuesta busca integrar materiales y procedimientos de construcción que pueden ser utilizados por la comunidad en sus obras autoconstruidas e impulsar una cultura para optimizar su aprovechamiento nueve en la imagen del poblado prevalece la masa forestal con árboles centenarios las albarradas los baños que han sido integrados y en algunos casos dictatorialmente o de manera muy autoritaria en los frentes de las casas las casas de un solo espacio solo tiene banquetas la calle principal nueve en la imagen del a ver diez nuestro proyecto se deberá realizar a partir de una propuesta ya aprobada con presupuesto y términos de referencia específicos una obra en proceso que no se apegó al proyecto y que deberá ofrecer prioritariamente opciones de empleo a la gente de la comunidad bueno pretendí con estos diez puntos y lo que leí primeramente dar un contexto para ilustrar de cómo estaba la localidad retomamos la plática creo que lo único que no había yo podido predecir suponer era esto las MAC no las soporto son las únicas entonces a mi hijo a todos quiero una MAC ni por equivocación me tocó una MAC ni modos bueno bueno aquí me va a auxiliar acá ¿cómo te llamas? Noé bueno el otro punto importante en el proceso cuál es que también ha sido un tema reiterado en los que me antecedieron y es el tema central aquí a que nos invitó Georgina para nosotros es muy importante y llevamos mucho tiempo trabajando en esto pero de manera institucional a través de la universidad en proyectos en comunidades en estas circunstancias y esta lo peculiar que tenía es que habían muchos grupos diferenciados participando pero por primera vez adicionalmente intentábamos ver en qué medida participaba la comunidad y tuvimos dos golpes así pero contundentes para que nos dijeran y nos recordaran que participaba la comunidad uno terrible pues fue que llegamos cuando la obra ya estaba empezada y si se puede ver allá la construcción está en aproximadamente un altillo que para nosotros es una montaña como de dos cincuenta o tres metros de altura ese fue el primer problema que hubo y que tenía que ver fue el golpe contundente número uno con esta participación de la comunidad ocurre que se fueron a hacer el trabajo quienes empezaron la obra y contrataron a la gente de la localidad como marcan los cánones en eso me pareció muy atinado respetuosamente toda la gente de la comunidad participó hasta el maestro de obras pero el maestro de obras sí sabía medir en línea horizontal pero jamás tomó en cuenta la línea inclinada cuando fui a medir por primera vez el sitio porque estaba ahí lo van a ver en las plantas luego si las podemos abrir es el único espacio en el que no ha habido un solo local con ángulos rectos la casa la cabaña del tío Chueco es caricatura y tuvo que ver con ese problema de medición que por un lado agarró muy novato al supervisor que inició allá y pues a la comunidad con lo que sabía ese fue el primer golpe letal y el otro lo comentaba yo mañana con Adrián ayer en la noche y hoy lo seguimos comentando que como ayer comentaba alguno de los ponentes creo que fue Francisco Javier de la Torre refiriéndose al contexto en el que se da la participación salió un actor no considerado como tal y el actor no considerado como tal eran los niños bueno dando el contexto ¿cómo le haces para pasar a las siguientes? bueno allá bueno me seguiré habituando a este invento del hombre blanco bueno aquí ¿a qué? ¿a qué le doy? acá en este ah la flechita qué bueno bueno aquí estamos recreando en las imágenes el trabajo de recolección que los niños empezaron a hacer por imitación los alumnos de la facultad y un servidor recogíamos y ellos recogieron viendo lo que hacíamos aquí trajimos para ilustrar las cualidades histriónicas ahí de las señoras doña Luisa Graciela Rita en Caramás en un andamio hasta con el temor de todos porque si se caía podía hacer un hueco allá abajo pero no se van pensados con la botella pero estaban allá trabajando y no se imaginan qué es mero aquí pues la aparición de los niños en este sitio era el seguimiento permanente se acababa de recolectar PET y estaban los niños atrás y entonces no nos despegábamos y Arqui por aquí y Arqui por allá con los muchachos y con todos hasta que me pasó por la cabeza yo estoy haciendo un experimento de acuapoña y dije bueno ahorita me sobran muchísimos peces y muchísimas plantas y tengo que ver sacarlas y sacamos las plantas y los peces yo calculo que habíamos llevado en la primera remesa unos 500 o 700 peces y dijimos vamos a ver qué hacen cuando lleguen los peces lo cuento no sólo como anécdota de veras no se imaginan el motor que eso ha significado llegaron llegamos con los contenedores y los niños de inmediato pues fueron a ver qué había y vieron los peces eran no muchos niños como 8 o 10 el caso es que cuando volteamos a ver ya había como 40 o 50 y se empezaron a pelear decidimos llegar a una segunda remesa a los dos días como unos ya unos 700 o 400 casi mil contenedores de tambos casi de 200 litros y se estaban peleando yo creo que ahorita ya llevamos unos 10 o 12 mil peces allá y se siguen peleando pero pero lo interesante es ya no se pelean los niños se pelean los grandes aclaro los niños nos decían cuando se paraba le digo y este niño uy esa niña que está allá me dice ese es un señor ¿por qué? porque ella tiene un hijo un rapazero de 16 años ya tiene un hijo una niña de 14 ya tiene un hijo pero no deja de ser niño y le llama la atención entonces el sitio en las tardes por ahí tendremos alguna foto la gente va y allá se sienta se recrea bueno hasta fotos de recién casados se toman allá ahí van y están llevamos tres meses con el artículo pero cuán importante yo ayer lo tuve muy claro con la clarificación que dio Francisco Javier y eso es más ni los apunté como actores pero fueron actores bueno un poquito contextualizando el tema y si me permite algo más esto bueno algo más los actores están espérate todavía falta esta es otra vista de la parte posterior del cerro para nosotros cerros de tres metros y aquí se ve en esta parte el cuerpo de agua norte y lo que están viendo aquí es parte del trabajo que se hizo con alumnos del nivel intermedio que hicimos tomar el registro fotográfico de lo que había e ir insertándole con técnicas de coloreo convencional el proyecto de cada quien y así fuimos modificando gradualmente esto se puede con Photoshop algunos alumnos nos preguntaron ¿se puede hacer con Photoshop? sí no es igual el Photoshop no puede dar la misma calidad del bajareque y de los amarres de madera lo tendrías que hacer artesanalmente uno por uno y no da terminaron haciéndolo a mano y los hicieron muy bien pero ¿qué más hay? pues está esto hablaron ya y eso habló también nuestro primer ponente de la apropiación sí distinguen ¿qué es esto? bueno es la ropa de ellos y aquí las etapas en las que la gente nuestra y las etapas que vimos antes bueno aquí acabamos de terminar una sesión de pintura la pintura fue otro punto no sabían pintar la gente de allá no eran pintores entonces para que para que quedara parejo lo hicimos patinado o sea que todo está manchado con colores parecidos pero no hay nada uniforme en ninguna parte del local entonces todos pintaron entonces llegaba doña Graciela llegaba Luis llegaba Pepe el que sea llegaba su hijo y eso es pintado y cada quien aportó pintura bueno si se puede poner las fotos de las imágenes voy a continuar ahorita estoy tratando de me avisa si me paso mucho a partir de los 10 referentes conceptuales que hace un momento dije y de la integración social de quienes participamos en la experiencia alternativa como acuerdo del grupo establecimos la premisa en esta experiencia servicio y aprendizaje sirviendo como la base para la asistencia técnica a los trabajos y proyectos y este otro término lo acuñaron los alumnos ahí sí no tuve nada que ver y hablaron ellos de asistencia técnica a trabajos y proyectos de arquitectura rural cooperativa que desarrollaron cinco alumnos de taller terminal de líneas de tecnología del noveno y décimo semestres tres alumnos lo hicieron en proyectos de vivienda y pies de casas para mujeres en condiciones de vulnerabilidad y dos de proyectos de imagen urbana alternativa que incluyeron su trabajo porque tuvieron que empezar la obra áreas exteriores de los solares y equipamiento de la localidad 21 alumnos de proyectos de tecnología tres de tercero cuarto y quinto semestres elaboraron propuestas arquitectónicas y de paisaje del centro artesanal y siete alumnos de práctica profesional colaboraron en el diseño de supervisión y ejecución de la obra me faltó poner aquí los cito porque hicieron muy poco pero estuvieron allá cuatro alumnos de construcción del primer semestre pavos pero ahí estuvieron allá con base en los referentes conceptuales se consolidó un grupo diferenciado y este fue otro punto importante que también tuvo que ver con las participaciones llegamos a un sitio que nos impactó con una serie de experiencias y el paso siguiente fue a quienes hablamos para que nos ayudaran y lo que determinamos fue que teníamos necesidad de alguien que ayudara a la atención médica no hay servicio médico y es muy costoso no tenemos fondos y si era alternativo mejor se contrató obviamente de palabra y de trueque una acupunturista una odontóloga que es hija de una arquitecta un ingeniero que es un amigo que donó parte del tiempo y se le pagaba como un peón una nutrióloga que era hija de la acupunturista y dos arquitectos bueno ya dimos el contexto de los que iban a participar solamente lo primo correcto y aquí voy a tratar de ilustrar el sitio en el que hicimos el proyecto la derecha y con eso voy avanzando no, no quiero no, aquí es para adelante allá a ver entonces el cerro en cuestión cuando les diga el cerro es este de acá voy a decir si les digo altillo está peor el cerrito este que está aquí el promontorio de tierras la lomita estaba lleno de vegetación cuando llegamos hicimos el primer proyecto nos lo entregaron con la primera etapa de obra sin ni un árbol eran árboles de roble y ciricote los cortaron todos pero bueno este es el vestigio de un centro artesanal de un centro de contacto que también nosotros habíamos hecho unos ocho o nueve años atrás hubo un problema de de pleitos y lo incendiaron entonces lo incendiaron con pues de manera muy rápida es un techo de guano o de paja no sé cómo le llaman acá sacate entonces ya muy seco le tiras un cerillo y prende y se acaba ya y se quedó nada más en lo que ustedes ven y esta es otra vista del sitio lo habíamos hecho con tecnologías alternativas no sé si se perciba bien pero el ripio de toda la apostería esto está hecho con terra cemento es cancap y cemento esta es otra vista del altí del ¿cómo le dijeron? promotorio de la lomita de la loma y esta es otra vista de la loma desde la carretera aquí sí luce todo su esplendor bueno esta es la localidad el territorio completo son 25 hectáreas aproximadamente las que tiene la mancha urbana y lo que está en rojo es el sitio que nosotros es la loma que elegimos para hacer el proyecto esto que está aquí es el vestigio de aquel centro de contacto que les dije y el desarrollo que habían propuesto oficialmente venía acá a lo largo de aquí y acá se abría una B y el estacionamiento era franco desde la carretera pero esa B tapaba cuando se estaba aquí toda la visual del conjunto que es espléndida la vamos a ver más adelante una parte interesantísima del trabajo fue y fue interesantísima y casual abrimos con un helicóptero aunque fuera de los drones para hacer el levantamiento lo más preciso que se pudiera y nos permitió unas tomas este es el conjunto religioso siglo XVIII espléndido no tiene techo de la nave principal pero no le hace falta tiene techo de la parte de atrás le sirve como iglesia y esto está es es como lo ven aquí está el drone con sus primeras tomas y nos permitió el drone pasar de un plano de Google como el que se ve acá a un Google como el que se ve acá si se alcanza a ver el manchón de lo que quedaba impresionantemente detallado hasta la se veían tan nítidas que hasta las piedras del piso se podían observar aclaro esta es una toma oblicua no es ortogonal pero aún siendo oblicua nos sirvió extraordinariamente con recursos de Photoshop en el que se hicieron mil peripecias y magia pero quedó nos sirvió muchísimo en el proyecto y aquí las tomas que ustedes ya conocen ambientadas con el sitio y el trabajo que hicimos obviamente la parte culinaria es fundamental de veras es fundamental pero fundamental y con también su mensaje para nosotros fue una experiencia muy dura primero querer llevar lo que no tenían y tardar un poco tiempo en aprender que eso no era lo mejor era mejor empezar a comer lo que ellos comían y ayudarles a que tuvieran lo que tenían siempre pero aún así subimos de peso bueno hay mucha tortilla y aquí escenas de cómo la gente participa los muchachos participando en recolección de materiales para trasladar a las casas y a las calles los niños ya con el entorno este entorno que ustedes ven aquí ya está en proceso de reforestación aquí ya se ve parte de la construcción aquí se ve la parte donde estaban pintando las señoras y la construcción ya la techumbre cumplía con el reto uno el reto uno era que no se quemara con facilidad que aguantara cuando menos un fósforo o muchos fósforos cerillos aquí tenemos escenas en las que se ve la participación de alumnos en distintos elementos plásticos aquí los niños que luego fueron colaboradores y empezaron a conocer la lechuga acuática el cilantro acuático el jacinto la espadaña empezaron a hacer sus siembras de hortalizas aclaro no lo inventamos nosotros esto de la hortaliza en las rocas lo vimos en una casa perdida en el territorio de Piscila y lo incorporamos acá y lo incorporamos con el que lo hizo en su casa y aquí los niños después ya venían y hasta los grandes a pescar pero ya aquí se ve el parador hecho y aquí que se logró con todo esto se logró tener un sitio lúdico un sitio que es parte de un equipamiento no convencional de ocio y de esparcimiento que no costaba mucho y podía estar perfectamente costeado por el proyecto que eso es otra parte voy a comentarla más adelantito y aquí se ve ya la techumbre nueva del centro del anterior centro de contacto con su ripio original aquí no tocamos nada y al cual le estamos poniendo vegetación del sitio para hacer la reforesta aquí estamos viendo la parte de limpieza aquí estamos viendo como los muchachos recorren todos los elementos constructivos el diseño del barandal es un diseño hecho por los muchachos pareciera muy sencillo nos dio mucho trabajo el reto era hacer un barandal modulado chueco que no tuviera ningún elemento rectilíneo en alusión a la obra y que fuera armónico no sé si se logró pero a nosotros nos gustó mucho y a la gente de la comunidad también ellos lo hicieron bueno el otro punto importante aquí lo cito porque va a ser interesante luego que lo comentemos a detalle incorporamos una techumbre con vigas de madera de madera dura seleccionada zapote cortadas en aserradero ¿qué queríamos con este adelanto del sistema que después variamos? primero que nada que empezaran a aceptar otra variante al techo de viga y bovedilla lo que están viendo aquí corresponde a la crujía que alojaba la producción artesanal y los stands ahí guardaban su stock y lo hicimos de concreto porque la experiencia que teníamos eran dos o tres locales hechos todos de guano paradores artesanales quemados el último el de chocholá se quemó por completo y perdieron todo entonces naturalmente que los artesanos oyen paja o zacate dicen no lo que quieras menos eso entonces teníamos que convencerlos de que esto podía ser útil también un poquito por lo que hace hace un rato comentaron al respecto aquí está la fase de proceso de construcción de los cuerpos de agua este es el cuerpo de agua norte el medicinal y ya le estamos reforestando todo lo que está aquí son plantas pues aquí estamos mezclando comestibles con medicinales y finalmente descubrimos que hay mucha están muy emparentadas todas las ornatos medicinales y alimenticias son prácticamente una en muchos de los casos lo que ya vimos del proceso de pintura desencuentra el batallón que se enfila de niños y estaban pero encantados aplicando pintura el otro detalle importante es la pintura aguada todo el local nos dio con dos cubetas todo porque se agua y vas cubriendo con pasadas este es el cuerpo el cuerpo de agua central que este este sí fue el único clásico que cumplió con la finalidad con los fines y objetivos propuestos de ser estrictamente alimenticio y aquí estamos viendo a la gente un sábado en el cuerpo de agua norte aquí estamos viendo la labor de los muchachos del taller terminal y de práctica profesional haciendo el equipamiento de las calles no tienen banquetas no teníamos para concreto los invitamos a que nos ayudaran como una fajina quitando el escombro y nosotros le proveíamos material y en algunos casos los muchachos iban y lo tendían y ya quedaba un camino blanco transitable fuera de la calle lo que había antes era monte aquí estamos practicando de lo mismo y esto es lo que empezamos dénse cuenta este es un solar convencional de una casa es una selva estaba lleno de hierbas los animamos fueron las muchachas fueron los muchachos y quedó extraordinariamente hermoso el local esto que están viendo acá se llama canchés son hortalizas palafíticas que evitan que las aves de patio coman la hortaliza y si le pones botitas de agua a las patas que las hormigas suban entonces es una cosa maravillosa pero el ingenio de hacerle este paso nos dio la pauta le dijimos bueno ¿por qué le hiciste eso? y nos dijo porque sí para que jueguen mis hijas entonces rápidamente tomamos el hilo del diseño y entonces dijimos ¿sabes qué? y si les traemos arena y les llevamos arena pero cuando llevamos arena a uno empezamos a pedir los otros y entonces les empezamos a pedir si les llevamos arena pero tú tienes limpio tu patio si haces tu sendero si haces tu poda de árboles y fue increíble el impacto aquí estamos viendo el trabajo que están haciendo aquí llegaba la arena y venían y con una con un esmero encontraban caracolitos conchas este es el sendero uno de los senderos más largos que hicimos limpiaban esto nosotros dijimos nosotros propusimos chapeo selectivo pero y es parte de lo que estamos inculcando ellos tienen que aprender un poquito a valorar todo aquí se ve cómo va quedando y acá estos son los preparativos de cocina si este no, no crean que estaba cocinando aquí yo estaba comiendo pero estamos viendo que aquí Luisa estuviera preparando estos son los senderos que estuvimos preparando alrededor de su cocina que era muy fangosa y este es el paisaje de su terreno bueno el otro detalle bueno este es el stand antes de que pasemos a la parte del cierre desde que empezamos el proyecto yo les dije y era un compromiso como docente es muy complicado y es muy tensionante ocurre que como son de distintos niveles tengo que ponerme el chip del nivel para explicarles si es de construcción o de proyectos y el otro detalle tengo que estarles motivando a que bueno esa fue la intención no sé si se logró al 100% a que se interesen cada vez más por lo que se hace aquí están viendo el logotipo del conjunto hecho con tapitas estas los niños las estuvieron pintando y enlazando la parte del parador lo hicieron los muchachos nuestros pero el detalle es que fuimos presentando una a una las láminas del proyecto en su presentación en la presentación de la obra y aquí las poníamos el final para ver en qué medida lo que nos habíamos comprometido a hacer se había alcanzado el Photoshop aguanta todo pero el dibujo y el Photoshop aquí no hubo Photoshop había que compararlo yo me atrevo a pensar de que quedó cuando menos muy parecido ese es uno pero el otro detalle es los alumnos tienen que estar siempre pensando en una aspiración mayor y yo les decía que tenían que estar preparados para exponer tiene que ver con modelar actitudes de cómo presentar un proyecto y con lo que hace un rato comentábamos del lenguaje apropiado si se lo presentas a la comunidad es un lenguaje y es un es un léxico se lo presentas al maestro es un lenguaje y un léxico se lo presentas a un político es un lenguaje y un léxico y si viene el presidente de la república es un lenguaje y un léxico y no tienes tiempo entonces ahí yo les decía prepárense porque voy a ver que venga el alcalde prepárense porque voy a ver que venga el secretario de turismo prepárense y así prepárense porque cuando vengan les voy a decir que ustedes expliquen su proyecto pues les quiero comentar que pasó la anécdota se presentó la secretaria de turismo de Campeche Quintana Roo el de Yucatán el gobernador la secretaria de turismo de México y la directora del del CDI y lo prometí es deuda llegué y cuando estaban acá les dije señora directora secretaria gobernador invitados los jóvenes hicieron el proyecto explíquenlo y que creen se quedaron mudos no hablaron pero lo comento porque no de veras las oportunidades así yo la verdad no estaba muy convencido que se pudieran se dio y nunca la pensé así pero si es muy importante cuando se les da una expectativa abrirles el campo visual lo comentaba hace un rato ahí contigo en lugar de estar focalizando es abriendo en esto ocurre lo mismo bueno me estoy atrasando mucho aquí está el cuerpo de agua central con puras plantas alimenticias aquí ya está en el momento de la inauguración el bailongo aquí están las secretarias la directora este es el cuerpo que estuvo trabajando ahí muestras de las pinturas estos son de los chicos que participaron y este es el local como quedó y este es el evento al que finalmente estábamos orientando todos nuestros esfuerzos esta es la visual del conjunto desde arriba estos son los murales interiores que hicieron los muchachos y esta es la visual también desde arriba desde la esquina y empezamos con un helicóptero y también terminamos con un helicóptero llegó un helicóptero allá para la población fue todo un evento imagínense una población de 600 asientes fue el evento más grande que pudieron tener y tratamos de incorporar aquí está lo que les decía no está manchado el muro está patinado pero sí está manchado bueno y aquí están los baños y las partes chuecas o irregulares que hubo las arreglamos con madera como por ejemplo acá y en el cierre lo importante la estrategia ¿cómo obligamos a que estas gentes si hipotéticamente iban visitaban el sitio que nos interesaba y se les pedía lo que interesaba? no sé si se percibe muy bien pero el piso es de tierra esto no tiene acabados bueno tratamos de ver de que las autoridades después de su recorrido y de su euforia fueran a la parte más esta es una casa que está en la periferia y eso también fue parte de la estrategia esta es una de las chicas es la más lúcida era la más lúcida de la que más iba a hablar y aquí en este lugar de la casa tampoco hablo pero aquí lo interesante es que bueno el evento inaugural lo interesante es aquí está el detalle que les decía lo irregular se resolvió con la estructura de madera bueno bueno aquí está les comento no estaba en el protocolo probar la comida pero estaba riquísima la comieron toda todo y para el cierre nada más ambientar con los muchachos y debemos tener la última lámina del conjunto bueno no creo poder pasar la información porque no domino este artefacto domino el otro pero les comento tengo la información y la tengo ahí la puedo compartir me gustaría el cierre fue también desde el punto de vista técnico completo ¿por qué razón? lo considero así porque tuvimos que hacer la bitácora completa día por día de treinta y tantos días que duró en teoría la obra desde que empezó hasta que se terminó y tuvimos que incorporarle con recursos digitales los planos los croquis se hicieron todos computarizados fueron 52 croquis se hicieron fichas técnicas donde se explicaba cada detalle del sistema constructivo fueron 25 fichas técnicas y se hicieron 13 planos arquitectónicos incluyendo dos isométricos y todo eso se pudo pasar con links interconectando a la bitácora de tal suerte que no tenías que cerrar para abrir cerrar para abrir porque te decía eso aquí no tengo ni idea de cómo hacerlo en la otra máquina así pero eso para nosotros cierra la parte de modelado si yo no le termino mostrando a los alumnos que el proceso empieza luchando 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 y quieren lograr algo el propósito no es que fuera el gobernador es que le sirva a la gente ya se logró y está por servirles pero el cierre es muy importante y el cierre es técnico el cierre es preciso son bitácoras electrónicas son medidas exactas son generadoras muy exactas y es un presupuesto y es un presupuesto federal entonces eso estaba aquí en la presentación de acuerdo lo dejo voy a tener aquí a disposición también de 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 Geo muchas gracias disculpen la tardanza aquí aplausos de 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 Gracias por ver el video.